Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todas las tardes nos encontramos aquí Para aprender algo con Jesús Tenemos que conocer siempre algo de Jesús, queridos niños Y hoy queremos continuar reflexionando, estudiando y aprendiendo con Jesús Sobre los misterios del Rosario Querida Melisa, ¿sobre qué misterio vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a aprender sobre los misterios luminosos Muy bien, sobre los misterios luminosos Luana, entonces, ¿hoy vamos a aprender sobre qué cosa, Luana? Hoy vamos a aprender los misterios luminosos Hoy vamos a aprender entonces, queridos niños, de nuevo esa continuación Los misterios luminosos Ustedes miren la catequesis de ayer que estuvimos viendo Los dos primeros misterios luminosos Hoy vamos a continuar para profundizar, para conocer qué significa Y sobre todo, cuando rezamos después, queridos niños El Santo Rosario Con los misterios luminosos Podamos entender muy bien Pero como siempre, al comenzar nuestro programa Queremos escuchar la palabra de Jesús Que nos habla por la Biblia Vamos a ver qué nos dicen hoy nuestras compañeritas Que nos traen la palabra de Jesús Te escuchamos Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tres días más tarde Se celebraba una boda en Cana de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí También fue invitado Jesús a la boda Con sus discípulos Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda Y se quedaron sin vino Entonces, la madre de Jesús dijo No tienen vino Jesús le respondió ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan lo que él les diga Había seis recipientes de piedra De los que usaban los judíos para hacer sus purificaciones De unos cien litros de capacidad cada uno Jesús dijo Llenen de agua esos recipientes Y los llenaron hasta el borde Saquen ahora, les dijo Y llévenle al mayordomo Y ellos lo llevaron Después de probar el agua convertida en vino El mayordomo llamó al novio Pues no sabía de dónde provenía A pesar de que lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Y les dijo Todo el mundo sirve al principio el vino mejor Y cuando ya todos han bebido bastante Les dan el de menos calidad Pero tú has dejado el mejor vino para el final Esta señal milagrosa fue la primera Y Jesús la hizo en Cana de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Quiere decir que nosotros Como ese amén Nosotros decimos Creemos en todo lo que nos dice Dios Creemos en todo lo que Dios hoy nos regala A través de su palabra Y por eso decimos Palabra de Dios Y nosotros decimos Te alabamos Señor Y ahora queridos niños Vamos a recordar un poco A ver querida Melisa ¿Cuál es el primer misterio luminoso? El primer misterio luminoso Es el bautismo de Jesús Muy bien El bautismo de Jesús Luana ¿Cuál es el segundo misterio luminoso? El segundo misterio luminoso Es las bodas de Cana Las bodas de Cana Entonces Jesús Que hace ese milagro de las bodas de Cana Decíamos ayer En nuestra catequesis Querida Melisa ¿Cuál es el tercer misterio luminoso? El tercer misterio luminoso Es el anuncio del reino de Dios El anuncio del reino de Dios Y eso vamos a explicar enseguida Vamos a volver con eso queridos niños ¿Cuál es el cuarto misterio luminoso? Querida Luana El cuarto misterio luminoso Es la transfiguración La transfiguración de Jesús En la montaña En el monte Tabor En ese cerro alto Vamos a ver también enseguida Y el último misterio luminoso Querida Melisa El último misterio luminoso Es la institución de la Eucaristía La institución de la Eucaristía Entonces queridos niños Estén atentos Porque ahora todos juntos Vamos a ir aprendiendo cosas nuevas Con Jesús Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Segundo misterio Las bodas de Caná Estás aquí Ven Tenemos un problema Estamos celebrando una boda Y se ha acabado el vino Pero Cuando los invitados se enteren Se irán enfadados Y se acabará la fiesta No te preocupes Hijo Está bien Haré un milagro A ti no puedo negarte nada Llenad esas tinajas de agua ¿De agua? Pero Confía en Jesús Haced lo que él os diga Excelente Es el mejor vino Que he probado En mi vida Jesús acaba de convertir El agua en vino Porque Se lo ha pedido La virgen Si le pides algo A la virgen Jesús Te lo dará Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos descaer en la tentación Y lívamos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El rosario es La recortación Cuando lo rezamos Con el corazón El rosario es La recortación Cuando lo rezamos Con el corazón Tercer misterio El anuncio del reino de Dios Sabéis que es el reino de Dios No penséis que es un lugar con castillos Ejércitos Banderas Que va Que va Que va No es un reino de esos Ven siéntate Jesús nos está explicando Que es el reino de Dios El reino de Dios Significa que mi padre Además de estar en el cielo Está muy cerca de vosotros Está en vuestro corazón Todos estos no saben Que Dios es su padre Creen que Dios está muy lejos Allá en las nubes ¿Y eso quiere decir Que Dios nos está viendo siempre? Así es Siempre que recéis Él nos escucha ¿Sabías que Dios Está en tu corazón Y que te ve y te oye? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos descaes en la tentación Y líbamos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El rosario es La mejor canción Cuando lo retamos Con el corazón El rosario es La mejor canción Cuando lo retamos Con el corazón Cuarto misterio La transfiguración Vamos Arriba No sé por qué Pero Jesús Ha querido venir aquí arriba A rezar solo con sus tres apóstoles preferidos ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis tan tristes? Porque dicen que te van a matar No te matarán, ¿verdad? Pero no os dejaré solos Resucitaré al tercer día Y estaré con vosotros Para siempre ¡Eh! ¿Qué pasa? Mirad eso Este es Jesús Mi Hijo amado No tengáis miedo ¡Oh! ¡Eh! Estamos en el cielo Sí ¿Por qué no nos quedamos aquí para siempre? Todavía no es el momento Solo quiero que veáis que mi Hijo Jesús también es Dios No perdáis vuestra confianza en Él Porque aunque muera Resucitará Ha sido increíble Hemos visto un poquito de cielo ¿Te imaginas cuando estemos allí para siempre con papá, mamá, nuestros hermanos y nuestros amigos? ¡Será fantástico! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos descaen en la tentación Y vivimos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El rosario es la recortación Cuando lo retamos con el corazón El rosario es la recortación Cuando lo retamos con el corazón Quinto misterio La institución de la Eucaristía Ven, corre Jesús va a hacer una cosa muy importante Esta es la última cena que estaré con vosotros Porque he de volver con mi padre Me da mucha pena separarme de vosotros Así que he tenido una idea ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿Ya no van a matarte? No, Juan He decidido quedarme con vosotros de otra manera Tomad y comed Esto es mi cuerpo ¿Eh? ¿Este trozo de pan eres tú? Cada vez que partáis el pan Y digáis estas mismas palabras El pan se convertirá en mi cuerpo Aunque siga pareciendo pan ¡Claro! Esto es lo que pasa en la misa ¿Te has fijado? El sacerdote dice esas palabras Y el pan se convierte en el cuerpo de Jesús Y así podemos recibirle en la comunión Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos descaer en la tentación Y lígranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El rosario es la mejor canción Cuando lo retamos con el corazón El rosario es la mejor canción Cuando lo retamos con el corazón Pidamos por el Papa La roca de Jesús Para que Dios le guíe Le dé fuerza y salud Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todas las tardes o todos los días Nosotros tenemos nuestra catequesis Niños para aprender algo nuevo Hoy estamos reflexionando Aprendiendo sobre el Santo Rosario Tenemos que hablar juntos del Santo Rosario Y después también tenemos que arrodillarnos Ante Jesús Arrodillarnos ante Dios Y rezar el Santo Rosario Que es tan lindo Decíamos que el que nos ayudó A rezar el Santo Rosario Se llama Santo Domingo de Guzmán ¿Cómo se llama el Santo que comenzó con el Santo Rosario? El Santo que inició el Rosario Se llama Domingo de Guzmán Muy bien El Santo que inició el Santo Rosario Que nosotros hoy tenemos en nuestras manos Se llama Domingo de Guzmán Niños, ¿cómo se llama? Domingo de Guzmán ¿Cómo se llama? Domingo de Guzmán Muy bien Domingo de Guzmán es el que comienza Queridos niños Con el Santo Rosario Y nosotros estos misterios Que estamos contemplando El primer misterio El segundo misterio El tercero El cuarto Y el quinto Los sacamos siempre De la Biblia Estos misterios Que Jesús Y que nuestra Madre María Lo vivieron Entonces queridos niños Vamos a volver Enseguida ya Para reflexionar Sobre cada uno De estos misterios Para conocer más Y para entender más Lo que significa El Santo Rosario ¿Cuál es entonces La primera preguntita Que vos tenés Querida Melisa? Padre, ¿qué significa El anuncio del reino de Dios? El anuncio del reino de Dios Esto queridos niños Es muy importante Que sepamos Porque Jesús Viene a anunciarnos Justamente Que Dios Está en medio de nosotros Que Dios viene En medio de nosotros Este es el misterio Luminoso de la luz Que nos da la alegría El reino de Dios Que está en medio de nosotros Si comenzamos a leer El Evangelio De San Marcos Capítulo 1 Versículo 14 Y versículo 15 Queridos niños Nos vamos a dar cuenta Que Jesús Comienza a decirnos Que el reino de Dios Está en medio de nosotros Y esta es la misión De Jesús Jesús viene a anunciarnos Que Dios nos quiere Que Dios nos ama Que Dios nos ama Y que Dios ya está Cerca de nosotros Querida niña ¿Cuál es el cuarto misterio Entonces luminoso? El cuarto misterio Es la transfiguración La transfiguración De Jesús Aquí también Queridos niños Es un misterio Muy importante Para nosotros Porque Jesús Que se transfigura Nos está diciendo Que también nosotros Podemos resucitar La transfiguración Queridos niños Significa La vida Del cielo Es decir Cuando Jesús Se está transfigurando Y se encuentra Con los tres Discípulos Allí en la montaña Les está diciendo Ánimo Ánimo Queridos discípulos Ánimo No se desanimen Tomar la cruz De Jesús Y seguirlo Significa entonces Llegar a esa cumbre Llegar a la misma Transformación A la misma Transfiguración A la misma Luminosidad Y resurrección Queridos niños Y ese va a ser El significado profundo Vamos a volver enseguida Y vamos a explicar más Todos los misterios De la luz Los misterios luminosos Volvemos enseguida Queridos niños Y no se vayan De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y entonces Estamos así Reflexionando Sobre estos Últimos Tres misterios De los misterios Del Rosario Del Santo Rosario Que son Los Luminosos ¿Cuál es entonces El quinto misterio Luminoso Querida Melisa? El quinto misterio Luminoso Es la institución De la Eucaristía La institución De la Eucaristía Queridos niños Jesús Jesús Que queda en el pan Y el vino Y entonces ¿Cuál es el significado Más importante Queridos niños De esta presencia De Dios En el pan Y en el vino? Quiere decir Queridos niños Que Dios Como bien Como bien en medio De nosotros Quiere también Quedarse como Alimento Para nosotros Entonces Melisa ¿Por qué Jesús Queda como alimento En medio de nosotros? Porque Él Quiere que nosotros Verdaderamente Tengamos la fuerza Necesaria Que tengamos Las garras Como cristianos Como niños Para vivir siempre Entusiasmados Con la vida De Dios Y eso es Lo que nos da siempre El alimento Queridos niños Si uno no come ¿Qué le pasa? Y uno entonces Se queda pilaí ¿Verdad? Si uno no come Si uno no bebe No toma agua ¿Qué le pasa? Y entonces Se muere enseguida Así también Queridos niños La Eucaristía Significa La presencia De un Dios Que nos alimenta Siempre Espiritualmente Entonces Melisa ¿Qué significa Que Jesús Se queda En la Eucaristía? Que nos alimenta Espiritualmente Muy bien Que Jesús Que Dios Se queda En medio de nosotros Y nos alimenta Espiritualmente Bueno Luana ¿Cuál es la preguntita De tus compañeritos Que ellos Están haciendo? Padre ¿Por qué Jesús Sube a la montaña Para transfigurarse? Muy bien ¿Por qué será que Jesús Se sube con sus discípulos ¿Verdad? A la montaña Para transfigurarse Y justamente Queridos niños Porque la montaña Representa Nada más Y nada menos Que el lugar Donde se encuentra Dios Siempre Queridos niños Cuando ustedes Escuchan hablar De la montaña En el Evangelio En la Biblia Tienen que saber Y tienen que pensar Abrir sus ojitos Y decir Ah Allí en la montaña Se encuentra Dios Niños ¿Quién se encuentra En la montaña? Se encuentra Dios ¿Quién se encuentra En la montaña? Se encuentra Dios Muy bien En la montaña Queridos niños Siempre Según la Biblia Se encuentra Dios Y ante esa preguntita Que hiciste Luana ¿Por qué Jesús Sube a la montaña Para transfigurarse? Y justamente Para decirnos Que el cielo Es el lugar Donde están Los dioses Que el cielo Es el lugar Donde Dios Nos espera a todos Que el cielo Es el lugar Donde nosotros Llegamos Transfigurados La vida nueva La forma Linda De ser cada uno De nosotros Queridos niños Muy bien Vamos concluyendo Por el día de hoy Nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Y qué aprendiste Querida Melisa Hoy en este día? Padre Yo aprendí hoy Que el anuncio Del reino de Dios Significa que Dios Está entre nosotros Que Dios Ya está entre nosotros Eso es el anuncio Del reino La buena noticia Yo ya estoy En medio de ustedes Nos dice entonces Jesús Y ese es Dios Justamente El que habla El que está entre nosotros Y nos ayuda también A ser buenos Queridos niños Muy bien Luana ¿Y vos Que aprendiste hoy En nuestra catequesis? Padre Yo aprendí En esta catequesis Que subir a la montaña Es encontrarse con Dios Muy bien Encontrarse con Dios Verdaderamente Subiendo a la montaña Eso significa Queridos niños Y por eso Jesús sube a la montaña Con sus discípulos Y es allí Donde Él Se transfigura Así entonces Queridos niños Vamos concluyendo Hagan así Sus manitos Nos despedimos De nuestros compañeritos Y les dejo La bendición del Señor En este día El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos volvemos a encontrar Mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!